Se desarrolló a lo largo de los cuatro años del gobierno de Cambiemos que la coalición cívica integraba, porque no pueden hacerse los distraídos, se integraba en ese gobierno, más allá de que le dieran un mayor o menor nivel de participación en las decisiones, porque es suficientemente conocido por la sociedad argentina que fue el espionaje ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina, con excepción, por supuesto, de los gobiernos militares. Es más, los invito a que un día podamos tratar en el Pleno de la Cámara de Diputados el informe o los informes que se elaboraron en las comisiones o en la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y fueron elevados a las cámaras, tanto el informe sobre el medio del espionaje como el informe posterior que hicimos sobre el espionaje de lo que se denominó brutalmente la gestapo sindical en la provincia de Buenos Aires. En una próxima reunión de Cámara, alguna diputada va a plantear que esos informes deben ser debatidos en el recinto, porque no es suficiente lo que se hizo en el trabajo de esa comisión, porque la sociedad merece conocer lo que pasó y cómo pasó y quiénes estuvieron involucrados en un espionaje estatal sin lugar a dudas porque se comprometieron infinidad de agencias estatales en el espionaje macrista. Macrista acompañado por alguno de sus aliados. Además de involucrarse la AFI, se involucró la WIF, se involucró la Dirección de Migraciones, se involucró la AFIP, se involucraron las Fuerzas de Seguridad, se involucró el Ministerio de Seguridad, conducido por Muglich y Milman. ¿Se acuerdan del diputado Milman? Bueno, entonces digo, si vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también de lo que pasó. Pero también de lo que está pasando, diputados. Es cierto que hay una investigación en curso, que todavía no ha comprobado la existencia de participación estatal, pero hay una investigación en curso respecto al hackeo de jueces y fiscales. Al hackeo, no está cuestionándose si es de los símil o no, pero es cierto que hay una investigación sobre un hackeo ilegal. Ahora, también no es menos cierto que hace unas horas atrás el juez Rafecas, y no, perdón, no es el juez Rafecas, el Procurador de Investigaciones Administrativas determinó que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que ustedes también participan, llevó adelante a través del sistema de datos biométricos una masiva e ilegal espionaje que también abarco a jueces. Al juez camarista o de casaciones, Locard, al fiscal Javier De Luca, en un sentido contrario, porque también aparentemente fue en los mismos días que ellos iban a fallar en una dirección que no le convenía al gobierno de la Reta, que dicho sea el paso fue el que más agentes prestó al espionaje ilegal de la AFI de Macri, Magdalani, de Estefano, funcionario actual del gobierno de la ciudad. Entonces hay mucho para conversar, y a mí me gustaría que lo hiciéramos con honestidad intelectual y política. Por eso digo, sigamos esta tarea, dejemos de lado discursos de fantasía, si queremos discutir cómo sanear la Argentina del espionaje ilegal, me parece que es muy sano que nos pongamos de acuerdo, no que nos pediemos, que nos pongamos de acuerdo en erradicar esa práctica para que la Argentina vuelva a tener convivencia democrática y reconstruir el pacto democrático que se inició en 1983 con el gobierno de Alfonsín. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.